¡Suscríbete al canal! Tenemos aquí a nuestros coleguitas, hay que explorar, ¿vale? Sobre todo, bueno, ¿puedo ampliar esto? Todavía no puedo, todavía no puedo Vale, por cierto, el tema de los arbustos estos No crecen dentro de lo amurallado ¿Vale? My bad, totalmente Entonces, ya me quedó claro No vamos a repetir ese error Lo que sí, vamos a echar abajo todo esto Hasta este, ¿vale? Y a estos amiguitos Los vamos a recolectar, bueno, reclutar Como queráis llamarlo Y toca explorar un poquito Día 1 Uh, creí que... Un momento, creí que... El bufo de la piedra lo mantenía Pero se ve que no, vale, no pasa nada Portal activo ¿Ya tan rápido? ¿O sea que acabamos de llegar? ¿Todavía no es de noche? ¿Por qué está activo el portal si todavía no es de noche? ¿O sí? ¿Ya se hizo de noche? Se acaba de empezar el capítulo y acaba de empezar el día Está atardeciendo O sea, ¿ya han talado esto? Joder, qué eficaces, ¿no? Vale, entonces Vamos a poner una muralla aquí Y... Dejar todo esto abierto ¿Vale? Todo esto lo vamos a dejar como campo de siembra De siembra, de caza ¿Vale? Todo esto va a ser campo de caza Para que mis legolas Pues se encarguen del trabajo Es que no quiero No quiero echar abajo No quiero que me pase lo que me pasó En el episodio anterior Vale Entonces, objetivo del juego Ya sabéis cuál es, ¿no? El objetivo del juego es siempre Moverte de isla en isla Lo que pasa es que entonces ¿Cuál es el final? Vale, aquí tenemos ya el barco ¡Hostias! ¿Cuál es el final? Si de isla en isla El objetivo es escapar Romper los portales Ah, romper los portales De cada uno de los lugares, ¿no? Vale Aquí nos falta una muralla ¿Dónde la vamos a poner? Voy a ponerla aquí mientras tanto ¿Vale? Gracias Voy a ponerla ahí mientras tanto Y vamos a dejar todo esto Como zona de casa Pero claro Entonces Una pregunta Si yo vuelvo días anteriores A días anteriores Perdón Si vuelvo a islas anteriores ¿Estarán por el día En el que se quedó esa isla? Hostia Ahora tengo esa duda, ¿eh? Por cierto El mercader ¿Dónde está? ¿Sabéis eso funciona así? O sea Yo vuelvo a la isla anterior Esta en la que casi pierdo Y esa isla Iría por el día 12 O 13 Porque volver a esa isla Es morir Cofrecito Oh Dos portales aquí, ¿eh? Tío Algún animal me vendría genial, ¿eh? Ah, mira El muelle ahora está por la derecha El muelle ahora está en la derecha Dos portales aquí en el centro O sea, al centro me refiero Entre muelle y mi ciudad Mi campamento Como quieras decirlo Dos portales Podría intentar destruir estos portales En esta run, ¿eh? En esta isla, que diga Tenemos Buffo de arqueros Cerca Relativamente Estoy aquí a la izquierda En la izquierda me imagino que habrá un mapa El cielo está rojo ¿Viene una de sangre ya? No creo, ¿no? Ah, no Creo que el cielo se pone rojo Cuando me acerco al portal, ¿no? ¿Puede ser? Lo bueno es que tengo un campamento De leprosos aquí al lado Y puedo reclutar bastante De él Pues ahora tengo esa duda, macho Porque si vuelvo a la isla anterior Que fue en la que casi pierdo ¿Va a estar avanzada Donde la dejé? ¿O empezaré en día cero? ¿Qué pasa, amigo? A ver, aquí tampoco hay mucho Donde cazar, ¿eh? Está este arbusto de aquí Y poco más Y sin embargo, mira Sin embargo, mira Me da un dinerito Y por aquí ¿Tenéis dónde cazar aquí? Aquí no hay dónde cazar Hay que echar abajo esto, ¿eh? Y sacará este ya de aquí Echar abajo esto Y esto Vale, tenéis trabajo Tenéis bastante trabajo Coño, y lo hago justo en la noche Para variar No sé, por aquí tiene que haber algún portal Porque antes viene un monstruo desde aquí Pero bueno, estamos en día 2 Si viene algún monstruo Le suelto una moneda Y ya está Vale, vienen 2, de hecho Lo que quiero es ver ¿Qué hay por aquí? Este es el de los constructores ¿Dónde está el portal? Vale, lo fresito Vale, está apagado Estaría genial conseguir algún animal, ¿eh? Molaría mucho Otro cofre Vale No le hago ascos Me sorprende Dos cofres seguidos Vale, un par de leprosos Y por aquí ¿Qué va a haber? Nada Otro portal Hay 4 portales en esta isla Esta isla es grande, ¿no? Vale Ya tengo esto Y aquí tenemos la frontera Bueno, yo le llamo frontera No es una frontera exactamente Día 3 Vale, volvemos Tenemos 4 portales Oh, mamá Pues aquí habrá que ponérsela un poquito las pilas ¿Eh? La moneda aquí Para en cuanto salga uno Venga Venga a casa A ver si no entiendo el movimiento de los siervos estos, ¿eh? ¿Ves? Míralo No sé Se ve como rezagado Tira, 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 tira Como que medio se cansa, ¿sabes? Mira Y va para atrás No lo entiendo Bueno Da igual El bufo de los constructores ¿Qué hacía? Hostia 8 ¿Tanto? Vale El bufo de los constructores Intuyo Que es que construye más rápido Sin más Y ya está, ¿no? Vale Le doy uno a ese Y dejo otro ahí ¿Habéis hecho todo lo que tenéis que hacer? Vale, mira Me ha quedado aquí una zona de casa Bastante guapa De hecho voy a echar abajo Este árbol Y este árbol Bueno, y aquí tengo dos árboles Este mismo Voy a echar abajo esos tres árboles Y tenemos aún más terreno Pero aquí tengo una zona de De dinero Bastante guapa Y con un campamento ahí Así que Perfecto Aquí todos los Legolas Me van a dar dinerito, ¿verdad? Dios Mira todas las zonas de casa Que tenéis aquí ahora, ¿eh? Así que venga Espabilando Amigos míos Creo que salga el El banquero Quiero que salga el banquero ¿Eh? Espérate un momento ¿Tenemos alguna zona aquí De arbustos? No Vale, tira para casa ¡Oh! Otro más Qué bien Tira para casa Amigo mío Esto no lo voy a tirar Voy a defender aquí Hasta la muerte Tío Voy a defender aquí Hasta la muerte ¿No come de aquí? Este pequeño De ahí no come Vienen corriendo Porque vienen monstruos, ¿no? Ah, no Creo que cuando están cerca De la base Corren Vale Esta isla Creo que Va a ser en la que Me asiente un poco ¿Vale? Para tirar los portales Vale Muralla de piedra Ahí Muralla de piedra ¡Joder! Todo este dinero Así de gratis Atalaya también Y aquí también Voy a sentarme En esta, ¿vale? Y voy a construir Esa atalaya también El mercader No está aquí En esta isla Luego amplió Esta de piedra Que por ahora no hace falta Pero esta sí Vale Estupendo Voy a dejar Una monedita Para en cuanto salga Esto tiene un nombre Era No me acuerdo El otro día estuve viendo Un vídeo De un speedrunner Oh, mira Sí que come Y le ponía un nombre Lo de dejar una moneda Vale, irte Tenía un nombre Estrategia de no sé qué Esto podemos ampliarlo más, ¿no? Vale, esa atalaya Se puede ampliar un poquito más Pero bueno Recordad Nuestro objetivo fundamental Que es el barco Por cierto Me habéis dicho también Que no debería construir O sea Sacar las maderas Tan rápido Porque algunas se caen al mar Estoy viendo el vídeo Y es verdad Algunas se caen al mar A ver se la han pillado Por el camino Vale Vamos a buscar los leprosos De más a la izquierda Porque creo que están Muy lejos Aquí viene Aquí viene uno Y por allí vendrá otro Igual están muy lejos Macho Creo que había dos portales De por medio Y en lo que llegan Les pillarán No, no es nada óptimo Coger a esos leprosos De allí Voy a quedarme con estos Que están cerca Voy a darle un putito De esto Cada una de las llamas Encendidas Dura dos días Dura dos noches Si no me equivoco Porque en cuanto pasa una noche La llama O sea La luz Se apaga a la mitad O sea Se pone más tenue Y luego se apaga del todo O sea Intuyo Que es por cada día que pasa Cada uno de esos fueguillos Por lo cual Si lo enciendes entero Las tres llamas Te dura seis Que no está nada mal Para cuando vayas a atacar O algo así O sobre todo cuando Cuando tengas el barco ya Que tenga que moverlo No viene nada mal Ah Mira El buffo de los constructores Es que aguantan más Las murallas Ok Vale Levantadlas a tope Bueno Intuyo Que aguantan más Porque tienen este brillito ¿Estáis cazando? Lo que por aquí No hay mucho terreno de caza Tienen ese arbusto de allí Y poco más Tendría que echar abajo esto Pero claro Si echo abajo esto Se me va esto macho Y no me hace Ninguna ilusión Perder este campamento Así que por esta Por la derecha No voy a tener mucha economía De este arbusto Va a salir un conejito Cada X Ala Voy full defensa A ver esta talaya Como ves Esta es la doble ¿No? Creo que hay una triple O bueno Creo que más adelante Puedes poner una balista Me pareció ver en una captura Que vi en Google Que puedes poner una balista Una balista es como una Una ballesta enorme Sí, aquí se montan dos Y puedes mejorarla una vez más Uff Se viene, eh Come ahí lo que te Mira ha llegado este Wow Estos legolas me van a dar dinero Los de la izquierda Sí que me van a dar bastante dinero ¿Cuánto me pide? Nueve Bueno Puedo sentarme un poco Por aquí La luna de sangre Suele venir por el día 6 O el día 7 Así que Bueno Teniendo ya estas murallas gordas No debería tener yo Muchos problemas ¿Verdad? Aquí había una Un campamento Y por la derecha había otro Si no Había dos campamentos Me lo estoy inventando Igual me lo estoy inventando Pasando al portal Había un campamento No Creo que estaba en el muelle Los dos campamentos Están para la izquierda ¿Verdad? Voy a darle esto Para cuando venga ahora La luna de sangre No Aquí lo que estaba Era el muelle Otro portal No Aquí estaba el muelle ¿Verdad? Sí Sí, aquí está el muelle Los dos campamentos Están a la izquierda Tengo dos campamentos Dos campamentos Al lado de mi base Pero el segundo De la izquierda Está pasando al portal Y bastante lejos Además Creo que está pasando A los dos portales Necesito Una montura nueva Este caballo No me renta ya nada Va muy lento Me encantaría Conseguir cualquiera El oso de batalla O el alce El unicornio Cualquier cosa Es mejor que este caballo Va muy lento El cabrón Si le haces comer El pasto Coge el bufo Vale Que te aguanta más Pero aún así Demasiado lento Monedilla ¿Ves? Estos no casan Casi nada ¿Ves? Casi nada Pero ya verás Ahora a la izquierda El dinerito Que me han dado Ya verás Mira este Mira este ¿Ves? Aquí sí Aquí te hinchas Mira esto Mira Este lado sí Es que mira cuántos arbustos hay Que locura Escucha Y si levanto atalayas También Si levanto atalayas También jode el pasto O sea Los arbustos No lo sé La verdad Luna de sangre Día 7 O día 6 ¿No? Esta igual es triple Esta creo que no es la de balista todavía ¿No? Si esta es triple Dios ¿Qué ha sido eso? ¿Y todo ese dinero? ¿De dónde ha salido? Vale Aún no puedo construir Una balista Quizá Me haga falta Mejorar esto Bueno Complicado ¿Por aquí? Sí La verdad que Bastante complicado Puedo poner Las catapultas También Estarán detrás De esta muralla ¿No? Toma el conejo Vale Vamos a por Leprositos Mira todo el campo Que hay para cazar ¿Eh? Que locura Vale Voy a traer Los que están más lejos También Porque esta noche Es tranquila Esta noche tranquila Después de la luna de sangre Nunca salen monstruos Durante un día Bueno Durante una noche Mejor dicho Así que Después de la luna de sangre Salid a explorar O salid a buscar Leprositos Sin miedo ¿Vale? Aunque os pille la noche Da igual No van a salir Monstruos de los portales Entonces es Muy buen momento Para buscarles De hecho De esta isla Teniendo ya Ese Esa economía Tan brutal Teniendo Teniendo la economía Tan brutal Que tengo Por los arqueros O sea Por el campo ese De De caza Que tienen a la izquierda Ya podría construir El barco tan rápido Como quisiera Lo que pasa es que Me gustaría aquí Destruir portales Porque teniendo La economía que tengo Y Habiéndome hecho ya Tan fuerte En mi base Podría romperlos Sin ningún problema Día 25 Creo que puedo acabar Fácilmente Incluso antes Si empiezo ya Podría acabar Rápido Bonito pasto Tío No voy a construir Granjas No me hacen falta Y si construyo Una granja Será de nivel 1 Porque si la construyo De nivel 2 Los granjeros De nivel 2 Se quedan a dormir En la granja Entonces si vienen Monstruos Los pillan Ya tengo más o menos Controlado Todo el tema Del juego No soy el más Profesional del juego Pero No se me está dando mal Toma Vale flechazo Grande Dinero Es que mira tío En un ratito Que están casando Todos me dan 3 5 monedas Mira En un ratito Casando Mira Estoy esperando Ahí Les ha costado ¿Tú? Vale ¿Dónde están los carros? ¿Qué hace ¿Qué hace esto aquí? Movedlo O sea Estaba listo hasta aquí Perfectamente Pero La otra está fuera ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mira Voy a hacer una cosa Voy a levantar aquí La muralla Creo Porque si no La balista No funciona Pues nada Gente Esta torre de aquí No vale para nada Bueno No importa Sacrificamos alguna ¿Esta desaparecerá? Dime que no Por favor Dime que este El bustito de aquí No desaparece Pues nada Tendré que mover La La base ¿Sabes? Tendré que mover la base Porque si no la catapulta No la pueden usar Y más adelante Me va a hacer muchísima falta ¿Por qué la muralla Tiene este bufo? Si el bufo De los constructores Ya se ha ido Lo que más me fastidia Es haber perdido Esos tres arqueros Bueno perdidos Están ahí ¿Sabes? Asentados Pero Vale ¿Qué pasa amigo? Vamos a reclutar más Y dejaré otra Para cuando salga Alguna Pero por aquí Por la derecha No voy a conseguir Nada de economía Muy poca De este arbusto solo Mantiene el bufo La muralla Vale Ya terminaré De mejorar esto Gracias cracks Luego sigo con el barco Quiero mejorar Esto Eh momento Vale Esta es la muralla ¿No? Si Uh De hecho Creo que esta muralla No me sirve Cuando quiera atacar Los portales de la derecha Tendré que ampliar Hacia la derecha Porque esta no tiene La bandera Para atacar Tendría que levantar Esta de aquí ¿Sabes? Y esa se va a cargar La única fuente de economía Que hay Esta ha hecho desaparecer El arbusto Ha hecho desaparecer El arbusto Que había aquí Sato 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 Dale Cáña Bueno estoy bien reforzado Estoy bien reforzado Luego terminé de ampliar esto Yo he visto, ¿vale? En una captura de pantalla del juego Que podías construir una balista En una de las torres Me llamó mucho la atención Lo que no sé es si necesitas Algún tipo de De tecnología O simplemente mejorando el ayuntamiento a cierto nivel No lo sé Vale Mira, llegan tres tipos Nice Tres arqueros más Tres arqueritos más Pide ocho, ¿tengo? Ah, me faltan siete Vale, estupendo Hay arcos para todos, ¿no? Sí Hay arcos para todos Estupendo Pumba, 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 pumba La catapulta, ¿eh? La catapulta, loco Rotísima Vale, maravilloso Mara, maravilloso Aquí tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cuatro arbustos Tienen aquí para Para sacar dinero, ¿eh? Y a ocho Venga, a cazar A trabajar, coño ¿Estos dónde van? Vale Dame mi dinero Porque me ha dado tan poco Me ha dado súper poco, ¿no? Me ha dado una mierda Vale, no importa ¿Alguno tiene algo? Vale, para reclutar ahora ¿Reclutar? ¿Reclutar? Esto tiene que tener Nice ¿Ginero? Vale Que quiero reclutar Espérate, come Un poco Me voy lejos Quiero reclutar A estos del fondo Un par de días así Reclutando Y... Ya está Atacamos a la izquierda Voy a atacar primero a la izquierda, ¿eh? Voy a atacar a tope Por la izquierda Aunque el barco Se mueve hacia la derecha Pero bueno ¿Podría atacar Eh... El límite De la isla a la izquierda? O sea, lo que es la montaña esa ¿Se puede atacar eso? Voy a mirarlo en internet Porque no lo sé, tío Vale, venga Voy a dejar la moneda Sé que es una tontería dejar una Porque si vienen los monstruos La van a pillar Pero igual sale ahora Algún leprosillo Ay, qué pereza Salen monstruos ahora, tío Igual me pillan a los leprosos Que están viniendo Espero que no Es que tardo mucho, tío En recorrerme las distancias, ¿sabes? Porque va tan lento ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está malito Está malito ¿Qué le pasa? A ver Ahí sí te mueve rápido ¿No, asqueroso? Va, igual me han pillado A los leprosos de la izquierda, tío Es que están muy lejos Es que están muy lejos Todos los leprosos Que están detrás de un portal Es una putada, macho Que salgan de día Nunca lo entiendo Se supone que los portales De día Tienen que estar desactivados Igual Igual se activan Porque es el bosque, ¿no? Y el bosque está oscuro y tal No lo sé Pero vamos No me hace mucha gracia eso, ¿eh? Déjame decirte ¿Dinero? Bueno, mira Algo saco Algo saco por la derecha No está mal Vale, a tope Debería ponerme ya con el tema del... ¿Tú me das dinero? ¿Por qué no me da dinero el bobo este? Si antes le di como 5 o 6 monedas Me ha timado, ¿no? Este tío me ha timado Seguro 100% Vale Tenemos un caballero por aquí ¿Dinero para reclutar? ¿Alguno tiene? ¿Uno? Vale, perfecto Qué buena, gracias Me viene muy bien Para los caballeros estos Sinceries Vale, nice Bueno Dámelo Para reclutar a la izquierda ahora ¿Me lo han dado desde la torre? Saco mucho dinero con los arqueros Es que los arqueros dan más dinero que los granjeros Pero de lejos A ver si han pillado los depresillos que están por aquí Aquí viene uno Ah, no, míralos Míralos No los han pillado Qué alegría Claro, estaban tan rezagados Que el portal O sea, salieron todos los monstruos del portal Y estos seguían por detrás No les pillaron Qué bueno Dos Por aquí vienen dos más Tenemos cuatro Dos por la derecha Seis Uh, hoy hemos reclutado a seis Vale, pues nada Voy a tener ya mis caballeros A ver Ya tengo tres constructores A la izquierda Y dos a la derecha Creo que no me llega para el otro, ¿no? No, me falta una ¿Alguno tiene? ¿Una monedita? ¿De sobra? Ahí Buenísima Ok Vale, pues ya tengo todos los caballeros Ahora Voy a esperar un Uno o dos días más Bueno, yo creo que va a ser más óptimo Después de la próxima luna de sangre Después de la próxima luna de sangre Ataco el primer portal de la izquierda Y lo reventamos Ya de una vez Me los voy quitando encima, ¿eh? Ahí hay dinero ¿Han llegado? Uno Dos Y los otros Vale, tres y cuatro Bien Estos son los caballeros Estos van a ser los soldados Ahí hay uno Ahí vienen dos Vale, perfecto Estos son los dos soldados que estarán por la derecha De hecho, estos Los soldados Como que reclutan arqueros ¿Veis que tienen una armadura distinta? Tienen un casco de hierro y tal ¿Será que son más fuertes o más certeros? No lo sé, la verdad Esto no puedo mejorarlo Y esto tampoco ¿Cómo se podrán poner las balistas esas, gente? Es que no tengo ni idea, ¿eh? Te lo juro Que el tema de las balistas No tengo ni idea Cómo se hace Vale, pues ahora toca atacar Espera, hay que Espera, la siguiente luna de sangre La siguiente luna de sangre Tuvo que será el día 11 o 12 ¿No? Mira Me ha dado dinero el tonto este Aquí no me hace falta Aquí no se puede mejorar ya nada Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí puedo atacar ya Es que a ver Podría salir a atacar ahora Venga Venga, vamos a atacar Vamos Vamos a atacar Sin totar ¿Qué es aquí? ¿Le han pillado? ¿Y si el leproso te ha adelantado? Ah, tuve que haberme puesto El buffo de los arqueros, tío Me tuve que haber puesto El buffo de los arqueros No me acordé Bueno, cuando queráis, ¿eh? Venís a vuestro ritmo ¿Sabes qué me gustaría? ¿Tendrá mods este juego? Me gustaría un mod Que me marque arriba La hora, tío ¿Sabes? Para saber en qué momento Se va a hacer de noche Pero cuando te metes en el bosque No puedes verlo No puedes saberlo De ninguna forma Sería súper guay saberlo, tío Esto puede haber sido Un mal movimiento, ¿eh? Esto puede haber sido Un muy mal movimiento Porque se me pueden juntar Los monstruos De este portal Y del otro Y tuve que haber puesto El buffo De los arqueros Dios, qué fuerte es el portal Hola Hostias Creo que acaba de sonar Luna de sangre Me han tumbado un arquero ¿Me ha robado un arco? Pues como venga Luna de sangre Por la izquierda Voy a estar bastante Te fuck de Das prisa Buena Dos prisa Por Dios Como falláis tanto Porque son tan poquitos Arqueros Día 11 Y aquí sigo Venga Por Dios Vale, pues ahora Se han enfadado Igual les pillan a estos Cuando rompes un portal Te viene una Una mega oleada Pero bueno Estoy super fuerte En la base Estoy super bien asentado Esto es nuevo Esto no ocurría En el juego anterior Cuando rompías un portal Esto no ocurría A ver si llegan con vida Me han tumbado A un arquero, ¿eh? O sea Me robaron un arco Que lento vais Me cago en la leche Hombre Si llegan con vida De puta madre Pero Porque salvo Cuatro herramientas No tengo dinero, ¿no? Para reclutar Si llegáis con vida Mejor Vale, sí Creo que sí Que llegan con vida Sí Vale, sí Sí, ¿no? No viene nada Por la izquierda Como que ha amanecido ¿Os dais cuenta? Vale, fantástica No ha pasado nada, ¿no? No nos han jodido Por ningún lado Lo que aquí Creo que han atacado Aquí tengo dos tropas Porque tengo dos caballeros Pero aquí no debería tener También dos caballeros Ah, igual tendría que haber pagado El ataque doble, ¿no? O sea, pagar dos veces Pim, pim Claro, igual tendría que haber pagado Dos veces Doble ataque, ¿no? Pues me he hecho un portal Con una sola tropa ¿Tú me das dinero? Tú no me das nada, bobo ¿Dinero? Vale Vamos a contratar Contratar Y solo me falta Un látigo, ¿sabes? ¿Luna de sangre? No puede ser otra vez Luna de sangre, ¿no? No puede ser Otra vez luna de sangre Dios Me atacan muchísimo, ¿no? Hombre La luna de sangre Estaba programada Para este día Yo es que Me he adelantado Me he adelantado La situación ¿Dónde atacan? ¿Me atacan por ningún lado? No han atacado Por ninguno De los dos lados Mira, estupendo La verdad Pues voy a contratar Los leprosillos Que hay por aquí Portal roto Nice Primer portal Fuck it down Quedan tres Hombre, si puedo romper Es que por la izquierda Tengo el Realmente en la izquierda Tengo ¿Cómo decirlo? Coño, no me sale La frontera La montaña Lo que sea La ruina esa ¿Esto qué construye? Ah, esto lo construyen Los constructores Vale Creí que se construiría Solo Como el bufo de piedra Pero no Al menos creo que Me he quitado delante El portal Donde estaban Los leprosos ¿Verdad? Me he quitado delante Sí, bien Vale Pues estos van Un poquito más tranquilos Digo yo Venga, este portal Que además está activo ¿En serio está activo? No debería estar activo ¿No? Después de una luna de sangre Es normal O está activo Solo porque me ha acercado No debería estarlo ¿Eh? Al menos que el portal Haya alterado un poco El funcionamiento De los portales O del mundo O de la noche O lo que sea Que igual Por cada portal Que vayas destruyendo Se complica el juego No lo sé O simplemente está activo Porque me ha acercado a él Voy a protegerles ¿Vale? A los leprosillos Y a mis constructores Que han venido aquí A construir el portal Bueno, aún no han llegado ¿No? A levantar el portal O si han llegado No sé Parece que no viene nadie más Ah, sí Sí que vienen Sí Sí que vienen Sí Unos cuantos Bastantes No tengo dinero No tengo dinero para todos Tío No, no tengo dinero para todos Lo siento Bueno, los constructores Han conseguido levantar Los pierdo Les pierdo Ah, les pierdo Han conseguido levantar el portal Lo cual está guay Pero para mí es una putada Esto me confunde Esto me confunde un poco Porque Pensé que la luna de sangre Me salvaría Uy, ¿este? Pensé que la luna de sangre Me salvaría de este ataque Pues esto me ha confundido Un poquito ¿Será que él destruye El portal altera esto? No lo sé Bueno, acaba de perder Los constructores La verdad Voy a recuperarlos ¿Qué construyen estos? Que se estropea por aquí Joder, ha salido De la cabaña Rapidísimo el tío ¡Mi moneda! Vale, creo que debería destruir El portal de la derecha Más que el de la izquierda ¿No? Tengo que recuperar a estos Que están por aquí perdidos Los que se han quedado aquí rezagados Vale Y por aquí perdí unos cuantos también Vale, aquí está perdidillo Míralo Full perdidillo el pobre, ¿sabes? Por aquí Vale, uno más Y creo que ¿Se quedó otro por el camino? ¿O eran todos? No sé si eran todos ¿Alguno más por aquí? Vale Qué útil es el portal Quiero construir ese también El de la izquierda Es sumamente útil Vale, para casa Siguiente día Ataque ¿Vale? O próximo episodio ya Porque Es un poquito tarde, chicos Tampoco quiero hacer episodios De hora y media, macho Que no hay quien se los fume Vaya juegaso Esta isla sí que me está haciendo bien Pero porque la anterior la cagué ¿Os acordáis? La anterior la cagué Bastísimo poniendo las murallas Al poner las murallas Rompí todo el pasto Que había en medio Entre la muralla Y mi Mi asentamiento Todo el pasto Que había ahí Bueno, pasto Los arbustos Los spawns de conejos Los rompí todos Y me quedé Economía cero Tuve que poner rápido Granjeros Tuve que farmear ahí Con el Con el banquero Madre mía Se me fue la olla ahí, eh Ahora ya lo he controlado mejor Si controlas la economía O sea, si sabes Cómo generar economía La verdad que el juego No se complica tanto Porque el fuerte Principal del juego es ese Economía Economía y crecimiento ¿Ves? Mira esto, tío Sin granjeros Mira, mira Sin granjeros Que los granjeros están bien Pero es que mira esto Me acabo de hinchar Ya está Me he forrado ¿Algo más por aquí? No Voy a dejar una moneda Aunque seguramente Se la acaban llevando Los monstruos ahora Pero lo voy a dejar aquí Mis panitas ¿Vale? Siguiente episodio Vamos a romper los tres portales Y salir de la isla Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Un abrazo Chaito ¡Suscríbete!